Hola, ¿qué tal? Muy feliz año, muy feliz 2021. Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud, pero en este caso abrimos un apartado dentro del texto de Estudios sobre la Histeria para acercarnos a la obra de Josep Brewer, un gran médico, gran neurólogo, que trabajó muy de cerca con Sigmund Freud antes de que Sigmund Freud constituyera su teoría, su hipótesis, su sistema científico llamado psicoanálisis. Llegamos entonces al capítulo número 5 de la aportación teórica de Josep Brewer a los Estudios sobre la Histeria. Y este capítulo número 5 tiene por título Representaciones inconscientes e insusceptibles de conciencia. Escisión de la psique. Repito, representaciones inconscientes e insusceptibles de conciencia. Escisión de la psique. Entonces ha sido el título de este capítulo. Y debo anticiparles que es un capítulo largo. Voy a hacer la menor cantidad posible de comentarios, de aclaraciones al respecto del contenido de este capítulo. Por eso, si tienen cualquier pregunta, alguna duda, plantéenla en los comentarios, ¿sí? Posiblemente su duda se aclare escuchando los capítulos pasados. Posiblemente no. No lo sé. Vamos a ver. Dice Josep Brewer, En el ser humano, se presenta el hecho asombroso de la autoconciencia. Podemos considerar como objetos y observar representaciones que emergen en nosotros y se siguen unas a otras. Esto no siempre acontece, pues son raras las ocasiones para que la observación, perdón, son raras las ocasiones para la observación de sí, es decir, de nosotros mismos. Sin embargo, es una capacidad peculiar de todos los hombres. Cada quien dice, He pensado esto y esto. Llamamos entonces conscientes a las representaciones que observamos vivas en nosotros o que habríamos podido observar de habernos fijado en ellas. En cada momento del tiempo son poquísimas. Y si, además de estas, resultara que hay otras actuales, es decir, otras representaciones actuales, nos veríamos precisados a llamarlas representaciones inconscientes. Aquí hay una aclaración en cuanto a además, es decir, representaciones al mismo tiempo, representaciones, por decirlo así, paralelas en cuestiones de tiempo, ¿vale? De tiempo y de percepción. Vamos a continuar. Además, si parece necesario argumentar en favor de la existencia de representaciones actuales, pero inconscientes o subconscientes, son hechos de la vida cotidiana. Cuando yo me olvido de hacer una visita médica, siento viva inquietud. Sé por experiencia qué significa esa sensación, un olvido. En vano recorro mis recuerdos. No hallo la causa hasta que horas después entra de repente en mi conciencia. Pero durante todo ese tiempo yo estoy intranquilo. Por tanto, la representación de esa visita conservó eficacia. Estuvo siempre presente, mas no en la conciencia. Un hombre muy activo ha tenido por la mañana un disgusto. Luego, su oficio lo reclama totalmente. Durante la actividad, su pensar consciente está por completo ocupado. Y él no piensa en su enojo. Pero sus decisiones son influidas por éste. Y él tal vez diga no. En casos de que ordinario diría sí. Por tanto, el recuerdo ha permanecido eficaz y en consecuencia estaba presente. Buena parte de lo que llamamos talante, entre comillas, proviene de esa misma fuente. Unas representaciones que existen y producen efectos por debajo del umbral de la conciencia. Y aún nuestra íntegra conducta en la vida es influida por tales representaciones inconscientes. Es de experiencia cotidiana ver cómo en casos de decadencia mental, por ejemplo, al comienzo de una parálisis, se vuelven más débiles y desaparecen las inhibiciones que suelen estorbar a muchas acciones. Pero el paralítico, que ahora dice pullas indecentes en presencia de señoras en sus días sanos, no era disuadido de ello por recuerdo consciente ni por reflexión. Lo evitaba de manera instintiva, entre comillas, y automática también, entre comillas. Esto es, lo disuadían de ello unas representaciones que el impulso a realizar esa acción despertaba. Ellas permanecían por debajo del umbral de conciencia y, no obstante, inhibían aquel impulso. Toda actividad intuitiva es guiada por representaciones que, en buena parte, permanecen subconscientes. Es que solo las representaciones más luminosas e intensas son percibidas por la autoconciencia, mientras que la gran masa de representaciones actuales, pero más débiles, permanece inconsciente. Aquí, antes de continuar, me gustaría hacer una observación. No estoy tan seguro de que estas palabras, lo que Brewer denominaba inconsciente, sea paralelo, sea exactamente lo que Freud denominara, en un futuro no muy lejano, inconsciente. Pero, sin duda, estas reflexiones de Brewer están, digamos, como base de aquellas otras reflexiones y elaboraciones que haría Sigmund Freud. Es decir, tomémoslo esto como un conjunto de observaciones previas al desarrollo freudiano, al desarrollo que, al fin y al cabo, nos interesa como estudiosos. No las descartemos del todo, sean más bien como antecedentes. Parte también de lo que constituye la ciencia psicoanalítica es justamente la historia de los conceptos, la historia de las hipótesis freudianas. Vamos a continuar. Lo que suele objetarse a la existencia y eficacia de, entre comillas, representaciones inconscientes, se cierran comillas, parecen ser, en buena parte, chicanas sobre meras palabras. Así dice, chicanas, no sé a qué se refiere Brewer. Bueno, es cierto que, entre comillas, representación, cierra comillas, proviene de la terminología del pensar consciente. Y, por eso, representación inconsciente, esto, entre comillas, forma una expresión contradictoria. Pero, el proceso físico que está en la base de la representación es el mismo en su contenido y en lo formal, si bien no cuantitativamente, es decir, en cantidad. Ya sea porque la representación pase el umbral de la conciencia o permanezca debajo de él. Bastaría construir una frase como, entre comillas, sustrato de representación, cierra comillas, para evitar la contradicción y escapar de aquel reproche. No parece, entonces, ningún impedimento de principio para admitir unas representaciones inconscientes entre las causas de fenómenos patológicos. Pero, de una consideración más atenta de este asunto, surgen otras dificultades. En el caso ordinario, cuando la intensidad de una representación inconsciente crece, eo ipso, entra ella en la conciencia. Voy a ponerlo en otras palabras. Una representación inconsciente, podríamos afirmar que posee una intensidad relativa al mismo individuo, al mismo complejo de representaciones del que forma parte. Puesto que, Brewer ha dicho, de cierta forma, que la gran masa de representaciones permanece inconsciente. La mayor parte de las representaciones permanece inconsciente. Representaciones, esto es, imágenes tomadas del mundo físico, imágenes también tomadas de nuestra propia relación con nosotros mismos. Cada una de estas representaciones tiene una intensidad. Una intensidad que ahorita no entra en detalle, Brewer, pero que, rebasada esta intensidad, inmediatamente entra ella en la conciencia. Nos damos cuenta de esa representación en cuanto adquiere una intensidad particular. ¿Qué medida? No lo sabemos, realmente. Es simplemente una hipótesis. Recordemos, todo esto es la estructura teórica de Brewer, para explicarnos, para explicarse a sí mismo también, los casos de histeria que tanto él como el doctor Freud atendían. Vamos a continuar ya con el texto. En el caso ordinario, cuando la intensidad de una representación inconsciente crece, eoipso, es decir, inmediatamente entra ella en la conciencia. Solo permanece inconsciente dada una intensidad menor. Ahora bien, no resulta fácil inteligir, es decir, identificar cómo una representación podría tener la intensidad suficiente para provocar una acción motriz vivaz, por ejemplo, y al mismo tiempo no poseerla en medida suficiente para devenir consciente. Ya he mencionado, aquí nos hace un paréntesis James Stracci, en la página 216-217, ya he mencionado una opinión que quizá no debería desecharse sin más. La luminosidad de nuestras representaciones y con ella su capacidad para ser observadas por la autoconciencia de ser conscientes está condicionada también por el sentimiento de placer o de displacer que ellas despiertan por su valor de afecto. Esto es fascinante, en verdad. Aquí viene una observación, esta es de James Stracci, el compilador de la obra, y también el traductor, que todas estas obras estaban originalmente en alemán. James Stracci nos hace la observación 23, estoy en la página 234, que dice, Brewer parece usar aquí el término afecto en un sentido inusual en el presente volumen, aunque a veces es empleado así por otros psicólogos, para indicar específicamente sentimientos de placer o displacer. La misma expresión affect birth es utilizada por él, en la página 224, en la acepción corriente del afecto como emoción o sentimiento no especificado. Aquí es un poco complicada esta observación, y esto ya es una observación mía. Esta nota pide página de James Stracci. Sí hay una distinción. Como tal, placer y displacer no se tienen considerados como sentimientos. Hablaríamos de sentimiento o de afecto justamente por su, ¿cómo decirlo? La experiencia subjetiva de ese placer o de ese displacer, por ejemplo, el placer de la alegría, o incluso también el displacer de la alegría en ciertos individuos, en ciertas circunstancias. Este, por ejemplo, un caso, y este caso fue expuesto en los historiales clínicos, fue, si mal no recuerdo, el de Elizabeth Bond R. Sí, el de Elizabeth Bond R., cuando se alegra de que su hermana ha muerto. Y ella se castiga tremendamente, se reprende esa alegría. ¿Por qué? Porque así su cuñado estaba libre para que ella se casara con él. Ajá. Entonces, pues es un poquito más complicado de simplemente placer, displacer. Vamos a continuar. Entonces, afecto. Podríamos considerarlo como la experiencia subjetiva de ese placer o displacer. Ajá. Uf. Estamos ahorita quedándonos un poquito cortos, pero no quiero detenerme mucho más en estas observaciones. Vamos a continuar, porque yo le calculo más o menos una hora de este texto nada más, de este capítulo 5. Continúa Brewer. Si una representación desencadena automáticamente una viva consecuencia somática, es decir, corporal, palpitaciones, sudores, sequedad en la garganta, sudor, etcétera. Por esta vía se drena la excitación que en otro caso, partiendo de aquella, se habría difundido por el encéfalo. Y justamente porque ella tiene consecuencias corporales, porque ha sobrevenido una conversión de su magnitud psíquica de estímulo en una magnitud somática. Ella, es decir, la excitación, pierde luminosidad que de otro modo la habría singularizado dentro de la corriente de las representaciones. Se pierde entre las otras. Por ejemplo, alguien mientras comiña tuvo un afecto violento y no lo, entre comillas, abreaccionó. Aquí esta palabra de abreacción o de abreaccionar, pueden ustedes buscarla en Google. Se trata de, digámoslo así, la reacción que tenemos frente a una estimulación que puede ser exógena, que puede venir del mundo, podemos nosotros mismos ser la fuente de este afecto. Es decir, por ejemplo, un enojo que se queda callado. Continúa Brewer. Luego, estamos en el ejemplo, alguien comiendo y tiene un afecto violento y no lo abreacciona. Luego, al intento de comer, sobrevienen un atragantamiento y unos vómitos que al enfermo le parecen como un síntoma puramente corporal. Es decir, niega esa parte de su afecto. Por largo tiempo, dice Brewer, perdura un vómito histérico que desaparece después que en la hipnosis el afecto es renovado, relatado y se reaccionó frente a él. Aquí nada más dice reaccionó, no se abreacción. Es como, podríamos decir entonces, la abreacción es justamente la condición de la reacción. Vamos a dejarlo lo más simple posible. Continúa Brewer. Es indudable que todas las veces el intento de comer evocaba aquel recuerdo. Ahora yo estoy de histérico, perdón. Es indudable que todas las veces el intento de comer evocaba aquel recuerdo desencadenante del acto de vomitar. Pero ese recuerdo no entra con claridad en la conciencia porque ahora carece de afecto. En tanto que el vomitar absorbe toda la atención. Es imaginable que muchas representaciones desencadenantes de fenómenos histéricos no se disiernan. Es decir, no se distingan, no sean claramente observables. Por la razón antedicha. Como causa de estos. Pero, en otros casos, es imposible que ello se deba a esa razón. O sea, la inadvertencia de unas representaciones que han perdido el afecto tras ser convertidas. nos referimos a los casos en que no ingresan a la conciencia unos complejos de representación que en pero en modo alguno carecen de afecto. En nuestros historiales clínicos se han aportado múltiples ejemplos de esto. En tales enfermos, la regla es que la atención del talante, la condición angustiada, la quisquillosidad colérica, el duelo, precedan a la emergencia del síntoma somático o les sigan tras un breve lapso y crezcan luego hasta que una declaración, entre comillas, declaración, lo solucione o bien afecto y fenómenos somáticos vuelvan a desaparecer poco a poco. Aquí, al respecto de esta, de este breve párrafo que acabo de compartir con ustedes, emergencia quiere decir nacimiento, no en cuestiones de urgencia. No, no, no. Está hablando de esta alteración en el talante, una impresión fortísima, está hablando de cólera, está hablando de angustia, está hablando de duelo, una impresión fortísima que preceda al síntoma somático y luego poco a poco ese síntoma somático va creciendo y creciendo y creciendo y ya de repente pues ya no se sabe qué hacer con ellos y dice luego el afecto fenómeno somático se van desapareciendo poco a poco, ¿vale? Esto es hasta cierto punto algo que tanto Brewer como Freud en ese momento de su historia consideraban como lo deseable, que no hubiera síntoma. pero vamos a continuar. Cuando acontece lo primero la cualidad del afecto es bien comprensible siempre aunque su intensidad no pueda menos que parecer desproporcionada a la persona sana y aún al enfermo tras la solución. Por tanto se trata de representaciones que poseen la intensidad suficiente no sólo para causar potentes fenómenos corporales sino también para provocar el afecto correspondiente para influir sobre la asociación privilegiando pensamientos emparentados es decir muy cercanos paralelos no obstante lo cual ellas mismas permanecen fuera de la conciencia a fin de llevarlas a la conciencia hace falta la hipnosis como en los historiales uno y dos que si mal no recuerdo eran Emi Bonene y se me olvidó Lucy R me parece continuo o en un intenso auxilio del médico historiales cuatro y cinco Catarina y Elizabeth Boner con trabajosa búsqueda aquí antes de continuar recordemos catarsis e hipnosis van mucho de la mano y ambas ceden paso al psicoanálisis como proceso terapéutico como método de investigación vamos a continuar a estas representaciones que son entre paréntesis actuales pero si en la paréntesis inconscientes no por causa de una vividez relativamente débil sino a pesar de su gran intensidad podemos llamarlas insusceptibles de conciencia aquí viene la observación número 24 y esta observación me parece que es de Joseph Brewer es decir del autor de esta parte del libro que dice en verdad la expresión Bebusteins Facht susceptible de conciencia al español no es unívoca y deja mucho que desear pero construida por analogía con Jofa Jofa Jofajig si ese es H ¿verdad? no alcanzo a ver bien eso que ya encontré mis lentes Jofajig admisible en la corte o que tiene acceso en la corte esa es la palabra en alemán y por supuesto debo aclarar que mi estudio del alemán todavía no alcanza este tipo de pronunciaciones entonces la expresión susceptible de conciencia o admisible en la corte se la puede usar entre tanto a falta de una mejor aquí nos al respecto de esta palabra de esta frase insusceptibles de conciencia que recordemos son representaciones o complejos de representaciones que a pesar de que son muy intensas no son conscientes que aquí está contradiciendo su postulado que había dicho en un principio que las representaciones que tienen que tener cierta intensidad entonces se está complementando contradiciendo o complementando ya sea que o no poseen tanta intensidad las representaciones como para tener acceso a la conciencia o bien abruman a la conciencia y son hechas a un lado ¿vale? Continúa Brewer la existencia de estas representaciones insusceptibles de conciencia es patológica en la persona sana toda representación que pueda devenir actual ingresa también en la conciencia si se tiene intensidad suficiente que les comentaba continúa Brewer en nuestros enfermos nuestros enfermos histéricos neuróticos hallamos junto al complejo más grande de representaciones susceptibles de conciencia otro menor de estas insusceptibles en el campo de la actividad psíquica representadora no coincide repito el campo de la actividad psíquica representadora no coincide pues en ellos con el de la conciencia potencial este es más limitado que aquel la actividad psíquica representadora se les descompone en consciente e inconsciente y las representaciones en susceptibles e insusceptibles de conciencia no podemos entonces hablar de una escisión de la conciencia pero sí de una escisión de la psique esto está muy muy interesante aquí ya se para la la conciencia de la psique y esto sí es heredado por el psicoanálisis podemos hablar de un aparato psíquico que dentro de sus elementos concibe la conciencia y esto estoy apenas abordando la primera de las tópicas freudianas vaya este texto recordemos fue escrito al menos al menos cinco años antes de la publicación de la interpretación de los sueños entonces todo esto sin duda haría eco en el joven doctor Sigmund Freud o porque no también pudo haber venido esta idea de él este trabajo no lo sabemos el punto es de que podemos también reconocer la contribución de Brewer al psicoanálisis voy a continuar dice Brewer en el sentido inverso el pensar consciente no puede influir sobre estas representaciones subconscientes ni rectificarlas aquí parece que está mezclando inconsciente con subconsciente y esto es también un error típico particularmente de al menos los libros psicológicos americanos estadounidenses que yo he leído que lo tienen por sinónimo inconsciente subconsciente da lo mismo no es cierto no da lo mismo es diferente al menos desde el psicoanálisis freudiano dice Brewer continúa muchas veces se trata de vivencias que han perdido desde entonces su contenido miedo a sucesos que no ocurrieron un terror que se resolvió en risas o júbilo tras la salvación tales desenlaces quitan toda afectividad al recuerdo para el pensar consciente pero dejan enteramente intacta a la representación subconsciente la cual provoca fenómenos somáticos permítasenos traer otro ejemplo una joven señora tuvo durante algún tiempo viva preocupación por el destino de su hermana menor que ella bajo esta impresión se le prolongó durante dos semanas el periodo que solía tenerlo regular es decir el periodo su menstruación le apareció una sensación dolorosa en el hipogastrio izquierdo y por dos veces la paciente dos veces no meses veces dos veces la paciente saliendo de un desmayo entre comillas es decir no era un desmayo era realmente un estado hipnoide como lo habían concebido Brewer y Freud en este mismo estudio salió tiesa en el piso repito por dos veces la paciente saliendo de un desmayo se halló ella misma tiesa sobre el piso a ello siguió una neuralgia ovárica del lado izquierdo neuralgia dolor en el ovario izquierdo con manifestaciones de una peritonitis grave pero la falta de fiebre la contractura de la pierna izquierda y de la espalda caracterizaron la enfermedad como pseudoperitonitis cuando años después la paciente falleció y se le hizo la autopsia solo se halló entre comillas degeneración microcística en ambos ovarios sin huella alguna de que hubiera pasado por una peritonitis las manifestaciones graves desaparecieron poco a poco dejando como secuela la neuralgia ovárica la contractura de los músculos de la espalda de suerte que el tronco lo tenía tieso como un palo y la contractura de la pierna izquierda esto último se eliminó en la hipnosis mediante su gestión directa aquí es brevemente hipnosis y su gestión la hipnosis era como una forma en la cual en ese momento estamos hablando de 1895 Brewer y Freud se encargaban de superar digamos las defensas que los mismos pacientes ponían conscientemente hacia el acceso a estos eventos a estas fuentes de afecto propiamente dicho entonces Brewer y Freud hipnotizaban a sus pacientes les pedían recordar específicamente los momentos que ellos vivieron y en los cuales surgieron esos dolores por ejemplo y ahí les invitaban puede usted hacer esto debe usted hacer esto etcétera etcétera era como un aprendizaje hipnótico por eso hablamos de su gestión directa en hipnosis continúa Brewer pero no se pudo influir sobre la contractura de la espalda entre tanto el asunto de la hermana se había ordenado por completo y desaparecido todo temor no obstante los fenómenos histéricos que tenían que haberse derivado de ahí persistieron inmutables pareció natural conjeturar que eran unas alteraciones de la inervación que habían cobrado autonomía ya no estaban ligadas a la representación ocasionadora pero cuando en la hipnosis la paciente fue compelida es decir empujada o invitada a contar toda la historia hasta que contrajo su peritonitis es decir toda la historia de su peritonitis esto entre comillas peritonitis lo cual hizo de muy mala gana porque recordemos que hipnosis no significa dejar de ser hipnosis era sí vencer cierta resistencia se llegó mi gatita me estaría distrayendo pero si tenían otro tipo de relación consigo mismos durante la hipnosis estos pacientes es decir contó la historia de su peritonitis pero lo hizo de muy mala gana eso es algo totalmente normal de acuerdo a lo que nos han contado Brewer y Freud inmediatamente después de hacerlo se incorporó en el hecho y la contractura de la espalda desapareció para siempre nos dice Brewer la neuralgia ovárica cuyo origen primero era sin duda más antiguo permaneció incolumne es decir permaneció inalterada ese dolor en el ovario izquierdo se quedó así durante meses la representación así durante meses la representación angustiada patógena había persistido viva y eficaz completamente inaccesible a cualquier rectificación por obra de los acontecimientos un segundito vámonos ándale fuera lo lamento continuamos ahora bien si debemos reconocer la existencia de complejos de representación que nunca ingresan en la conciencia de vigilia y sobre los cuales el pensar consciente no influye con ello ya debemos admitir aún para una histeria tan simple como la recién descrita la escisión de la psique en dos partes relativamente independientes no afirmo que todo cuanto es llamado histérico tenga por base una condición semejante escisión de la psique repito no afirmo que todo cuanto es llamado histérico tenga por base y condición semejante escisión de la psique pero sí que entre comillas aquella escisión de la actividad psíquica tan llamativa en los casos consabidos de double conciencia o de doble conciencia existe de manera rudimentaria en toda gran histeria gran entre comillas es decir es como una palabra una frase simplemente continúa esta cita y la aptitud e inclinación para esa disociación es el fenómeno fundamental de esta neurosis aquí viene la nota a pie de página número 25 es por James Straczy nos dice este pasaje que en el original se hallaba se halla entre comillas pero sin referencia de página es una versión levemente distinta de una oración que en la comunicación preliminar aparece en bastardillas bastardillas me parece que es como nosotros conoceríamos como itálicas no es entre comillas es un distintivo otro continuamos continúa Brewer pero antes de entrar en el examen de estos fenómenos debo agregar una puntualización con referencia a las representaciones inconscientes que ocasionan manifestaciones somáticas como la contractura del caso recién mencionado muchos de los fenómenos histéricos son de larga y continua duración debemos y podemos admitir que durante todo ese tiempo la representación ocasionadora permanecía siempre viva y de presencia actual yo creo que sí es cierto que en las personas sanas vemos que su actividad psíquica se consuma con rápidos cambios de vía de las representaciones sin embargo vemos al enfermo de melancolía grave abismado durante largo tiempo y de manera continua en la misma representación penosa que permanece siempre viva actual y aún tenemos derecho a suponer que también en la persona sana una preocupación grave está siempre presente pues ella le gobierna la expresión del rostro aunque su conciencia se llene de otros pensamientos y aquella parte escindida de la actividad psíquica que en el histérico suponemos llena por representaciones inconscientes está las más de las veces tan pobremente investida por ellas investida como como vestida no bueno vamos a continuar investida está tan pobremente investida por ellas y es tan inaccesible al cambio de vía de las impresiones exteriores que podemos creer en la posibilidad de que aquí una representación mantenga vividez duradera oye leyéndolo me doy cuenta que es básicamente esto está en la interpretación de los sueños sin mal no recuerdo es una es una interesante y muy valiosa contribución del pensamiento de Brewer o tal vez de la pluma de la pluma de Brewer al psicoanálisis aquí poco a poco y quiero hacerlo notar se va borrando la diferencia entre enfermedad y normalidad poco a poco ya hablaré después al respecto pero nos da una impresión de que esta intensidad no deja de tener un carácter subjetivo y es aquí también donde les puedo decir esto de otra manera quien dicta lo que es correcto en cuanto intensidades sin duda podríamos señalar a otra persona como una persona enferma mentalmente hablando emocionalmente inestable porque reacciona demasiado intensamente o demasiado intenso frente a eventos que nosotros reaccionaríamos de otra manera pero como no sabemos que realmente lo que los que necesitamos un reajuste somos nosotros porque tal vez y esto es otro otro de los planteamientos hechos ya con mucha más posterioridad con mucho más tiempo tal vez somos nosotros los que nos defendemos de ese tipo de eventos de ese tipo de emociones es decir no es una exageración la enfermedad como tampoco podríamos estar seguros que no reaccionar es signo de salud pero bueno vamos a continuar no quiero perderme pero como verán es un es un desarrollo rico el que hizo Brewer vamos a continuar si como a Binet y a Janet ambos son investigadores del campo de lo fisiológico neurólogo si mal no recuerdo la escisión de una parte de la actividad psíquica nos parece situada en el centro de la histeria estamos obligados a buscar sobre este fenómeno toda la claridad posible con gran facilidad se cae en el hábito de pensamiento de suponer tras un sustantivo una sustancia de ir comprendiendo poco a poco conciencia entre comillas con science esto está en inglés conciencia con science como si tras ese término hubiera una cosa un segundito porque hay aquí un paréntesis es un término francés yo pensé que era un término inglés continúa Brewer y cuando uno se ha acostumbrado a usar por vía metafórica referencias localizadoras como subconciencia con el tiempo se constituye en efecto una representación en que la metáfora es olvidada y uno la manipula como si se tratara de una representación objetiva entonces queda hecha la mitología uy qué bárbaro este Brewer ya pasamos de la ciencia a la mitología pero eso está fabuloso en todo nuestro pensar se nos imponen como acompañantes y auxiliadoras unas representaciones espaciales y hablamos con metáforas espaciales por ejemplo cuando nos referimos a las representaciones que se encuentran en el ámbito de la conciencia luminosa y a las inconscientes que nunca ingresan en la claridad de la autoconciencia es casi fatal que nos acudan imágenes del árbol con su tronco que se eleva en la luz y sus raíces sumergidas en lo oscuro o del edificio y sus tenebrosos sótanos pero si tenemos siempre presente otra vez pero si tenemos siempre presente que todo lo espacial es aquí metáfora y no nos dejamos llevar a localizarlo en el encéfalo por ejemplo podemos seguir hablando a pesar de lo dicho de una conciencia y una subconciencia subconciencia repito podemos seguir hablando a pesar de lo dicho de una conciencia y una subconciencia pero solo con esa reserva es decir son metáforas son frases usadas para tratar de explicarnos una dinámica estaremos a salvo del peligro de dejarnos engañar por nuestras propias figuras de lenguaje si recordamos siempre que es por cierto el mismo encéfalo y con alta probabilidad la misma corteza cerebral el lugar donde se generan las representaciones tanto conscientes como inconscientes aquí hay una observación hecha por James Stracci se hallarán consideraciones similares en el prólogo de Freud a su traducción del libro de Bergen de la sugestión este texto ya fue compartido en este espacio el prólogo hecho por Freud de Bergen continuamos debemos decir cómo es ello posible pero nuestro conocimiento sobre la actividad psíquica de la corteza cerebral es tan escaso que una nueva complicación enigmática apenas si significa un aumento de nuestra infinita ignorancia nos vemos precisados a reconocer el hecho de que en los histéricos una parte de la actividad psíquica permanece inaccesible a su percepción por la autoconciencia de la persona despierta y así está escindida de la psique un caso consabido de esta división de la actividad psíquica es el ataque histérico en muchas formas en muchas de sus formas y estadios el pensar consciente suele borrarse por completo cuando aquel empieza pero luego despierta poco a poco muchos enfermos inteligentes nos confiesan que durante el ataque su yo consciente ha estado ahí con toda claridad y observa y observaba con curiosidad y asombro los desatinos que ellos hacían y decían tales enfermos sustentan incluso la opinión errónea de que con buena voluntad habrían podido inhibir el ataque y se inclinan a atribuirse la culpa por él no habría debido hacerlo se dicen también las autoacusaciones de simulación descansan en buena parte en esta sensación aquí hay la observación número 27 que nos dice James Strach y estos puntos se ilustran en el historial clínico de Ana O es verdad Ana O fue el primer historial ya no me acordaba continúa Brewer pero al siguiente ataque el yo consciente es tan incapaz como antes de gobernar los procesos he ahí pues al pensar y el representar del yo consciente de vigilia junto a las representaciones que a pesar de residir de ordinario en la oscuridad de lo inconsciente han conseguido el gobierno sobre la musculatura y el lenguaje y aún sobre buena parte de la actividad de representación es manifiesta la escisión de la psique sin embargo es verdad que los hallazgos de Binet y Janet merecen el nombre de escisión no sólo de la actividad psíquica sino de la conciencia como es sabido estos observadores han conseguido entrar en relación con la entre comillas subconsciencia cierra comillas de sus enfermos con aquella parte de la actividad psíquica de la cual el yo consciente de vigilia nada sabe y en muchos casos han pesquisado ahí todas las funciones psíquicas incluida la autoconciencia un segundito voy a tomar agua en efecto hallaron el recuerdo de procesos psíquicos anteriores esta media psique es entonces por entero completa que verdad es consciente dentro de ella misma no inventes en nuestros casos la parte escindida de la psique ha sido entre comillas reducida a las tinieblas aquí es la observación 28 pero voy a continuar como los titanes han sido recluidos en el cráter del Edna ellos pueden sacudir la tierra pero nunca salen a la luz aquí vamos entonces a la observación número 28 la hace James Strachy y dice Mephistopheles dice esto de sí mismo en Geth Fausto parte número 1 escena 4 vamos a continuar en los casos de Janet es decir de Pierre Janet hablando de estos investigadores que han mencionado Binet y Janet en cambio se ha consumado una división completa del reino claro que con diferencias de rango pero aún estas desaparecen cuando las dos mitades de conciencia alternan como en los casos notorios de double conscience donde no se distinguen por su capacidad de rendimiento antes de continuar quería referir a esta película de nombre Fragmentado no me acuerdo cuál es su título en inglés en español la conocemos como Fragmentado y su actor es muy famoso y es muy buena esa película una película de un sujeto que supuestamente tiene múltiples personalidades de esto por supuesto trata Freud en su interpretación de los sueños los primeros capítulos hablando de esta double conscience de esta doble conciencia y de esta autonomía que al parecer tienen las conciencias la conciencia sin vida una conciencia que podríamos llamar como un yo que en este punto del el desarrollo teórico es presentado como ciertamente capaz de mover el cuerpo capaz de pensar lo que va a hablar y también un yo consciente de acuerdo a la misma terminología de Brewer que está muy en contacto con el el deber ser con la normativa moral de los individuos y por otro lado escindido de ese yo consciente está otra cosa no yo me niego mucho y les suplico no vean esto como un debate moral no es el bueno contra el malo no es así no puede ser así vamos a continuar si quieren que yo ahonde al respecto ponganlo en los comentarios pero no es así no es yo bueno contra yo malo es simplemente yo contra yo continuamos dice Brewer pero volvamos a aquellas representaciones que hemos pesquisado es decir hemos observado hemos definido en nuestros enfermos como causas de sus fenómenos histéricos no podríamos mucho menos llamarlas a todas directamente inconscientes e insusceptibles de conciencia desde la representación por entero consciente que desencadena un reflejo insólito hasta aquella que nunca ingresa en la conciencia durante la vigilia sino solo durante la hipnosis corre una escala que apenas discontinua por todos los grados de penumbra y oscuridad repito corre una escala apenas discontinua por todos los grados de penumbra y oscuridad es muy bello también como escribía Brewer voy a continuar a pesar de ello damos por demostrado que en los grados más altos de la histeria existe aquella decisión de la actividad psíquica y solo ella parece posibilitar una teoría psíquica de la enfermedad ahora bien ¿qué se puede enunciar o conjeturar es decir pensar con verosimilitud coherentemente sobre la causa y génesis de este fenómeno? Janet se refiere a Pierre Janet Janet a quien tantísimo debe la doctrina de la histeria y con quien estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos ha desarrollado sobre esto una visión que no podemos hacer nuestra Janet sostiene aquí nota número 29 que voy a mencionar después del exponerla el pensamiento de Janet Janet sostiene que la entre comillas escisión de la personalidad es decir son simplemente frases son palabras que nos dan cuenta de algo dividido Brewer habla de la psique y habla de la conciencia incluso y Janet sostiene escisión de la personalidad lo mismo podemos decir repito Janet sostiene que la escisión de la personalidad descansa en una endeblez mental originaria en francés insuficience psicologique psicologique insuficience psicologique endeblez mental originaria entiendo en francés como una insuficiencia psicológica endeblez da justamente también cuenta de esta debilidad por decirlo de una manera continúa la la exposición de la del concepto de Janet toda actividad mental normal presupone una cierta aptitud para la síntesis la posibilidad de conectar varias representaciones en un complejo afirma que una actividad sintética así es ya la fusión de las diversas percepciones sensoriales para formar una imagen del medio circundante y en muchos histéricos esta operación de la psique se halla muy por debajo de la norma un hombre normal si su atención es máxima en un punto por ejemplo si se dirige a la percepción por medio de un solo sentido sentido de la vista por ejemplo esto ya es ejemplo mío la vista el olfato el auditivo los sonidos perderá provisionalmente la aptitud para apercibir impresiones de los otros sentidos vale decir para recogerlas en el pensar consciente en otras palabras podemos estar muy concentrados viendo algo y de repente ya no escuchamos o al contrario estamos escuchando atentamente los sonidos a nuestro alrededor preferimos cerrar los ojos para escuchar mejor entonces se continúa Brewer aquí está eso es lo que ocurre en los histéricos pero sin que medíe es decir sin que haga sin que forme parte una particular concentración de la atención cuando perciben algo las otras percepciones sensoriales se les vuelven inasequibles un ejemplo de esto una persona que está escuchando una conversación en su propia casa y de repente por esta misma conversación llegan a puntos demasiado sensibles para aquel que escucha y entonces pum sobreviene esto que Brewer y Freud habían llamado el estado hipnoide que no es otra cosa sino un arrobamiento de la atención así de pum y ya no están otro ejemplo digamos contrario sería justamente lo que conocemos en México como estar de cuerpo presente estamos nosotros en una reunión donde no queremos estar y simplemente nuestra atención está en otro lado aun cuando estemos ahí sin celulares y supuestamente poniendo atención y nos preguntan que acaban de hablar no tenemos idea no sé si me explico por supuesto podrán ustedes poner mayores ejemplos dice Brewer entonces continuemos cuando perciben algo los histéricos estaba hablando Brewer las otras percepciones sensoriales se vuelven inasequibles más aún ni siquiera son capaces de aprender con H aprender en unidad las impresiones de un solo sentido por ejemplo pueden apercibir solo las percepciones tactiles de un lado del cuerpo las del otro lado llegan si al centro son utilizadas para la coordinación de los movimientos pero no son apercibidas un hombre así es hemi anestésico es decir la mitad de su cuerpo no la siente eso es una histeria típica básicamente continúa Brewer en el hombre normal una representación llama a la conciencia por vía asociativa una gran multitud de otras que mantienen con la primera alguna relación por ejemplo la apoyan o la inhiben y solo las representaciones de vividez máxima son tan hiper intensas que sus asociaciones permanecen por debajo del umbral de la conciencia en los histéricos en cambio esto último es siempre el caso cada representación les confisca el todo de su escasa actividad mental esto condiciona la afectividad hipertrófica de los enfermos en otras palabras afectividad hipertrófica culturalmente es decir de forma vulgar pueden ser identificados como gente exagerada afectividad hipertrófica es decir mucha sensación invade invade al histérico se dejan robar según plantea Brewer en este punto por toda estimulación por toda representación ¿por qué? porque tiene mucha importancia para ellos continúa Brewer Janek designa entre comillas estrechamiento del campo de conciencia cierra comillas por analogía con él otra vez entre comillas estrechamiento del campo visual ah mira es cierto les iba a comentar esta nota de Pierre Janet ¿verdad? sí es que antes de continuar esto del estrechamiento dice la siguiente reseña es decir lo que ya hemos abordado de la concepción de Janet Pierre Janet parece proceder esencialmente del último capítulo de su libro de 1894 este capítulo era reimpresión de un artículo publicado en Archivos de Neurología Archivos de Neurología junio y julio de 1893 dedicado en su mayor parte a la comunicación preliminar de Brewer y Freud es decir y recordemos Pierre Janet era otro médico no puedo decir que amigo pero sí seguidor del trabajo de Brewer y Freud de la comunicación preliminar y después si mal no recuerdo Pierre Janet fue un intenso opositor del psicoanálisis pero bien por supuesto pero bueno dicha hecha ya la observación de Pierre Janet y vamos a continuar y recordemos esto esto es lo que estaba diciendo Brewer Janet designa estrechamiento del campo de conciencia por analogía con el estrechamiento del campo visual a esta propiedad de la psique de los histéricos es decir afectividad hipertrófica sensación y se estrecha la visión se estrecha la atención y todo es eso todo es esa representación todo es ese estímulo por decirlo de una manera aunque debemos distinguir entre representación y estímulo pero para otra ocasión vamos a continuar las impresiones sensoriales no apercibidas y las representaciones que fueron evocadas pero no entraron en la conciencia se extinguen la mayoría de las veces sin más consecuencias pero en muchas ocasiones forman agregados y complejos aquí la observación número 30 pero ahorita terminamos esto el estrato psíquico sustraído de la conciencia la subconsciencia aquí la observación número 30 nos dice esta por James Stracci una vez más este uso del término complejo parece aproximarse mucho al que según se considera generalmente Jung introdujo unos 10 años más tarde esto lo podemos considerar o tener como referencia un texto nos dice James Stracci de Freud contribución a la historia del movimiento psicoanalítico que lo encontraremos en el volumen 14 regresemos entonces al texto principal denme un segundo para tomar agua que rico dice Brewer la histeria basada en lo esencial en esta escisión de la psique sería según Janet un maladie de febles no sé cómo se pronuncia en español una enfermedad en perdón de en debles repito la histeria basada en lo esencial en esta escisión de la de la psique sería según Janet una enfermedad de endebles es decir una enfermedad de gente débil según Janet esto es también muy importante porque recordemos Brewer y Freud hicieron todo este trabajo de la comunicación preliminar también para cuestionar el estigma que caía sobre la histeria y por supuesto sobre los histéricos hombres y mujeres por igual ya hablaremos más al respecto conforme avance no sólo este texto que ya no estamos tan lejos de acabar este segundo tomo sino todo el trabajo seguramente el volumen número 3 de la obra freudiana nos dará mucho mayor luz de esto aunque por supuesto les recomiendo investigar y leer todo lo que encuentren al respecto de la histeria la historia de la histeria vamos a continuar y por eso hablando de esta enfermedad de endeblez enfermedad de gente débil y por eso se desarrollaría de preferencia cuando sobre una psique originariamente endeble operan otros influjos debilitadores o cuando se le plantean requerimientos elevados en relación con los cuales la fuerza mental aparece más pequeña todavía en esta exposición de sus puntos de vista Janet tiene dada ya su respuesta a la importante pregunta por la predisposición a la histeria o sea por el tipo histéricos o tipo histérico tomando estos términos en el mismo sentido en que se habla de tipos tísicos entendiéndose por tal el tórax largo y estrecho el corazón pequeño etcétera todas estas son como decirlo observaciones médicas que trataron de hacer los primeros cuadros de psicopatología psicopatología o enfermedades mentales o enfermedades físicas de acuerdo con distintas formas de anatomía continúa Brewer para Janet la predisposición a la histeria es una determinada forma de endeblez mental frente a ello nosotros formularíamos nuestra propia visión en estos términos sintéticos es decir en pocas palabras la escisión de la conciencia no sobreviene porque los enfermos sean débiles mentales sino que ellos lo parecen porque su actividad psíquica está dividida y el pensar consciente dispone solo de una parte de la capacidad operativa no está mejor dicho digo está muy bien dicho realmente continúa Brewer nosotros hablando de Brewer y Freud nosotros no podemos considerar una debilidad mental como tipus histéricus o tipo histérico como conjunto de los rasgos predisponentes a la histería acaso un ejemplo ilustre lo que queremos dar a entender con nuestra primera tesis muchas veces pudimos observar en una de nuestras enfermas la señora Casil M el siguiente circuito en un estado de relativo bienestar afloraba un síntoma histérico por ejemplo una alucinación martirizadora obsesionante o una neuralgia dolor neuralgia dolor cuya intensidad aumentaba durante algún tiempo disminuía a la vez de manera continua la capacidad de rendimiento mental es decir concentración atención y pasados algunos días cualquier observador que no estuviera en el secreto no podría menos que calificar a la enferma de débil mental luego era relevada de la representación inconsciente o del recuerdo de un trauma psíquico originario a menudo de un remoto pasado o por el médico en la hipnosis o por o por referir ella el asunto de repente presa de un vivo afecto en un estado de emoción tras ello no sólo quedaba tranquila y alegre liberada del síntoma martirizador sino que uno se asombraba en todos los casos de su rica y clara inteligencia de la agudeza de su entendimiento y juicio gustaba de jugar al ajedrez y lo hacía excelentemente y aún dos partidas simultáneas lo cual no podía ser signo de carencia en la síntesis mental era irrecusable es decir innegable la impresión de que en ese circuito la representación inconsciente atraía hacia sí una parte cada vez mayor de la actividad psíquica y mientras más acontecía esto tanto más pequeña se volvía la parte del pensar consciente hasta que éste descendía a la imbecilidad así está escrito imbecilidad completa así lo dice Brewer pero cuando ella se reunía entre paréntesis el alemán Beisamen por también dentro de este paréntesis se puede también traducir como volvía a ser una para emplear la acertadísima expresión vienesa poseía una eminente capacidad de rendimiento intelectual y esto fue algo que dijeron Brewer y Freud desde el principio de este estudio de la comunicación preliminar que encontramos en todo este segundo volumen los histéricos son gente de una capacidad intelectual impresionante impresionante y dentro de mi propia experiencia hay muchos histéricos entre los drogadictos gente encantadora y gente brillante pero que es también hipersensible vamos a continuar ya si ustedes también gustan que hable y esto lo haría en un podcast no lo haría en estos espacios porque aquí quiero limitarme al contenido de la obra Freudiana si ustedes quieren que hable al respecto por supuesto pueden ponerlo en los comentarios vale y ya me encargaré de hacer algo o mencionar algo que ya he hecho no recuerdo creo que no lo he publicado pero ya debo tener algún trabajo al respecto vamos a continuar dice Brewer entre los estados de las personas normales no deberíamos aducir aquí con fines comparativos la concentración de la atención sino la preocupación cuando alguien está preocupado por una representación viva por ejemplo una cuita es decir una pena su capacidad de rendimiento mental se rebaja de manera parecida puesto que todo observador es influido sobremanera por los objetos de su observación creeríamos que Janet ha formado su concepción en lo esencial sobre el estudio profundizado de aquellos histéricos débiles mentales que están en el hospital o en el manicomio porque no pudieron sobrellevar su vida ordinaria su enfermedad ni la debilidad mental por ella condicionada nuestra observación de histéricos cultos nos impone una opinión radicalmente diversa acerca de su psique creemos que aquí entre comillas entre los histéricos uno encuentra a los seres humanos con más claro intelecto voluntad más vigorosa mayor carácter y espíritu crítico y esto aquí nos dice James Strach y lo encontramos en la página 38 del volumen 2 de la obra de Sigmund Freud editada por Amorortum continúa Brewer dice la histeria no excluye grado alguno de unas dotes psíquicas efectivas de valía si bien es cierto que en virtud de la enfermedad el rendimiento real suele volverse imposible y en verdad la patrona de la histeria Santa Teresa fue una mujer genial de grandísima capacidad práctica ya 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 la patrona de la histeria es decir Santa Teresa era la patrona de la histeria la patrona quiere decir como la Santa es algo que yo no conocía voy a investigar al respecto de Santa Teresa fue una mujer genial de grandísima capacidad práctica pero por otra parte ninguna medida de necesidad inutilidad o defecto de la voluntad protegen de la histeria eso es muy cierto y ciertamente para aquellos que no tengan contacto digamos con un analista yo les pediría busquen a alguien que los escuche porque es verdad estamos hablando digamos como del padecimiento de gente inteligentísima de gente exquisita intelectualmente hablando la histeria nos da cuenta de una capacidad creadora casi infinita si no es que infinita realmente vamos a continuar ya no quiero detenerme mucho en mis comentarios dice Brewer aún prescindiendo de todo cuánto no es sino consecuencia de la enfermedad es preciso admitir como harto frecuente el tipo del histérico débil mental solo que tampoco aquí se trata de una estupidez letárgica flemática sino más bien de un grado exagerado de movilidad mental que lo torna a uno incapaz luego volveré sobre el problema de la predisposición originaria aquí solo debe quedar establecido lo inaceptable de la opinión de Janet para quien una endeblez mental se encuentra en la base de la histeria y de la escisión psíquica aquí viene la nota 31 que dice James Strach y véase al respecto las puntualizaciones de Freud sobre la señora Emmy Bonner esto por supuesto lo encontrarán en en este canal por supuesto y en la en el historial así lo pueden buscar Emmy Bonner vamos a regresar permítanme un segundo estamos ahorita en la página 243 ya no estamos tan lejos estamos como a cinco páginas vamos a continuar en total oposición al punto de vista de Janet sobre los débiles mentales yo opino que en muchísimos casos hay en la base de la desagregación así está escrito un mal rendimiento psíquico desagregación del español viene del alemán desagregación desagregación lo podría leer en inglés ¿no? vamos a repetir yo opino que en muchísimos casos hay en la base de la desagregación un mal rendimiento psíquico la coexistencia habitual de dos series de representaciones heterogéneas 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 que no se pueden distinguir pero que en realidad sí son diferentes no heterogéneas es que justamente sí se pueden distinguir homogéneos parejitos es indistinguible inseparable heterogéneas que son separables continúa Brewer a menudo se ha señalado que no sólo actuamos entre comillas mecánicamente de suerte que en nuestro pensar consciente discurren series de representaciones que nada tienen en común con nuestra actividad sino que somos capaces de unas operaciones inequívocamente psíquicas mientras nuestros pensamientos entre comillas se ocupan de otra cosa cierra comillas por ejemplo cuando leemos en voz alta con total corrección y con la entonación que conviene sin embargo no sabemos en absoluto qué hemos leído gracias vamos a continuar es sin duda grande el número de actividades desde las mecánicas como hacer calceta o ejecutar escalas en el piano ya llegó otra vez mi gatita hasta aquellas que de alguna manera condicionan cierta operación anímica y que muchos hombres son capaces de realizar con espíritu a medias presente en particular hombres que por su gran vivacidad se sienten martirizados en ocupaciones monótonas simples carentes de atractivos y al comienzo se crean de una manera bien deliberada el entretenimiento de pensar en otra cosa aquí viene entre paréntesis el ejemplo de Ana O con su teatro privado por supuesto le recomiendo mucho escuchar ese historial clínico aquí en este canal o leerlo por supuesto no se van a pasar un mal rato con ese historial es fabuloso vamos a continuar dice Brewer un caso diverso pero semejante se presenta cuando una serie de representaciones interesantes por ejemplo nacidas de la lectura el teatro etcétera se le imponen a uno así está escrito y se le culean no es cierto no es cierto no dice culean dice cuelan y se le cuelan uno hablando de histeria hablando de imposición de representaciones vamos a repetir un caso diverso pero semejante se presenta cuando una serie de representaciones interesantes por ejemplo nacidas de la lectura el teatro etcétera se le imponen a uno y se le cuelan dice este colarse es todavía más enérgico cuando la serie de representaciones ajenas tiene intenso entre comillas color afectivo como la cuita es decir la pena la tristeza la añoranza enamorada así se crea el ya mencionado estado de la preocupación perdón perdón ya 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 voy a continuar que en pero a muchos hombres no les impide producir operaciones de moderada complejidad más o menos como leer esto continuo las circunstancias sociales suelen obligar a tales duplicaciones aún de un pensar intenso por ejemplo si una señora martirizada por una cuita pena o emocionada por una pasión desempeña sus deberes sociales y las funciones de una amable anfitriona todos nosotros en nuestro oficio realizamos operaciones menores de este género ahora bien la observación de sí parece mostrar a cada quien que el grupo de representaciones afectivas no es despertado siguiendo los vaivenes de la asociación perdón los vaivenes de la asociación sino que está presente en la psique de una manera continua y actual e ingresa en la conciencia tan pronto ésta deja de estar confiscada por una viva impresión exterior o un acto de voluntad aún en personas que no tienen el hábito de soñar despiertas paralelamente a las actividades ordinarias muchas situaciones durante prolongados lapsos condicionan esa coexistencia de las cambiantes impresiones y reacciones de la vida exterior con un grupo de representaciones de tinte afectivo viene una cita en latín pos equitem sedet atracura que quiere decir la negra inquietud se sienta tras el jinete ándale tales situaciones son sobre todo el cuidado de deudos enfermos es decir familiares enfermos y la inclinación amorosa digo eso es obvio eso es muy obvio y espero de todo corazón que sepan el motivo de esta de esta vergüenza de esta demostración afectiva mía vamos a continuar dice breuer la experiencia nos dice además que el cuidado de enfermos y el afecto sexual desempeñan el papel principal en la mayoría de los historiales clínicos de histéricos analizados con minuciosidad yo conjeturo dice breuer que la duplicación de la capacidad psíquica ya sea habitual o condicionada por una situación vital henchida es decir hinchada repleta de afectos predispone esencialmente a la real escisión patológica de la psique pasa a esta cuando las dos series de representaciones coexistentes ya no tienen contenido de igual género y cuando una de ellas contiene representaciones insusceptibles de conciencia a saber las combatidas por la defensa y aquellas que provienen de estados hipnoides así se vuelve imposible la confluencia de las dos corrientes temporariamente divididas confluencia que una y otra vez acaece en la persona sana y se establece de manera permanente un ámbito escendido de actividad psíquica inconsciente esta escisión histérica de la psique es la yo es al yo doble del sano como lo hipnoide a la ensoñación normal repito esta escisión de la psique es al entre comillas yo doble cierra comillas del sano como lo hipnoide a la ensoñación normal en otras palabras porque esto es muy importante y un poquito complejo esta división mental digámoslo así estos dos estados de la psique histérica es similar a esta posibilidad de un yo que se ocupa digamos de sí mismo de forma que podíamos llamar normal y que yo mismo también puedo alterar al estar enfrentando un dolor o al estar enamorado es igual es decir estas condiciones del dolor del enamoramiento nos pueden robar digámoslo nuestra propia persona y este robamiento sería comparable a la histeria esta decisión histérica de la misma forma y esto sería comparable a una fantasía que podemos llamar como completamente normal entre ustedes y yo que podemos decir qué bonito sería que no hubiera pandemia por ejemplo y al estado hipnoide pum ya no hay pandemia y ya nos pasamos cinco días pensando que no hay pandemia estoy exagerando el estado hipnoide no era así era simplemente como un un estado de ausencia pero por el arrobamiento de alguna de algún afecto de alguna representación condiciona repite digo continúa Brewer lo que condiciona la cualidad patológica es en un caso la amnesia es decir que no me acuerdo no nos acordamos y en el otro la insusceptibilidad de conciencia de la representación esto es muy importante y un poquito complejo la diferencia entre lo normal y lo patológico aquí Brewer señalando la histeria como patología esto es importante la diferencia es la amnesia era la condición de los estados hipnoides yo no me acuerdo qué pasó pero me dicen que sí pasó y por otro lado la insusceptibilidad de conciencia de la representación esas representaciones que por ejemplo yo estaba comparándoles como qué bonito sería vivir sin pandemia es un ejemplo para más ejemplos vean los historiales clínicos que ya subí a este espacio en esos historiales clínicos se ve claramente esa insusceptibilidad de la conciencia de las representaciones esas representaciones en el momento de que son admitidas por los pacientes no por el doctor no por Freud no por Brewer los mismos pacientes son quienes levantaban defensas contra sus propias representaciones por eso se hablaba de insusceptibilidad de la conciencia esas representaciones por los afectos que causaban eran apartadas recluidas de sí mismos es como yo contra yo mismo y al mismo tiempo yo no me acuerdo y por qué eso si es tan X ah pues es que esto, esto y esto y esto y esto y ahí nanita mejor te callo mejor ya no sigo pensando eso ahí está digamos la diferencia entre lo normal y lo patológico según Brewer vamos a continuar para no extenderme demasiado ya no nos falta tanto el historial número uno o el historial de Ana O al que de continuo me veo remitido ofrece una visión clara del proceso claro gozando aún de plena salud la muchacha tenía la costumbre de dejar que junto a sus ocupaciones se le enhebracen no enhebracen enhebracen otra vez la muchacha tenía la costumbre de dejar que junto a sus ocupaciones se le enhebracen una serie de representaciones fantásticas en una situación favorable para la autohipnosis el afecto de angustia ingresa en la ensoñación y crea un estado hipnoide respecto de lo cual subsiste apnesia es decir la muchacha no se acordaba pero está entrando en hipnosis se acordó ahora continúa dice Brewer esto se repite en diversas oportunidades su contenido de representación se vuelve cada vez más rico pero todas las veces alterna con estados de pensar despierto enteramente normal transcurridos cuatro meses el estado hipnoide se apodera por completo de la enferma al confluir los ataques singulares se forma un état de mal una histeria aguda de las más graves état de mal es francés y disculpen mi pronunciación del francés voy a continuar tras una duración de varios meses en diversas formas entre paréntesis o periodo sonámbulo se interrumpe de manera abrupta aquí nos dice Strach y página 53 y vuelve a alternar con una conducta psíquica normal pero también en esta última persisten los fenómenos somáticos y psíquicos de los cuales nosotros en este caso sabemos que se basan en una representación de lo hipnoide contractura hemianestesia alteración del lenguaje así esta alteración era que Ana O siendo una persona políglota hablaba muchos idiomas de repente solo puede hablar en alemán y es es fascinante realmente ese ese cuadro clínico de Ana O les recomendaría muchísimo detenerse en aquel continúa Brewer así se comprueba que también durante la conducta normal no, no es cierto estoy tratándome de acordarme de Ana O siendo políglota y ella teniendo como lengua natal el alemán ya de repente solo puede hablar en inglés y solo entiende no, no, no vamos a continuar así se comprueba que también durante la conducta normal es actual el complejo de representación de lo hipnoide la entre comillas subconsciencia que subsiste la escisión de la psique no, qué bárbaro no puedo aportar un segundo ejemplo de curso parecido pero creo que este arroja alguna luz sobre el desarrollo de la neurosis traumática en esta última durante los primeros días posteriores al accidente junto con su recuerdo se repite el estado hipnoide de terror pero al acontecer esto mismo con más y más frecuencia su intensidad decrece a punto tal que ya no alterna con el pensar despierto sino que solo subsiste junto a él ahora se vuelve continuo y los síntomas somáticos perdón perdón y los síntomas somáticos es decir corporales que antes persistían únicamente en el ataque de terror cobran una existencia duradera pero yo solo puedo conjeturar que así sea pues no he analizado ningún caso de este género las observaciones y análisis de Freud prueban que la decisión de la psique puede ser condicionada también por la entre comillas defensa el voluntario extrañamiento de la conciencia respecto de unas representaciones penosas pero ello solo sucede en ciertas personas a quienes por eso debemos atribuir una peculiaridad psíquica el hombre normal consigue sofocar esas representaciones y entonces ellas desaparecen por completo y no lo consigue o no lo consigue y entonces le vuelven a aflorar una y otra vez en la conciencia yo no sé decir en qué consistiría aquella peculiaridad solo arriesgo la conjetura de que el auxilio de lo hipnoide acaso sea necesario si mediante la defensa no meramente han de hacerse inconscientes unas representaciones singulares convertidas esto puede ser un poquito difícil voy a continuar pero yo les sugeriría repetirlo una y otra vez voy a repetirlo una sola vez solo arriesgo la conjetura de que el auxilio de lo hipnoide acaso sea necesario si mediante la defensa no meramente han de hacerse inconscientes unas representaciones singulares convertidas aquí convertidas está hablando de la relación entre las representaciones y los fenómenos somáticos los fenómenos corporales eso dice es lo que lleva a lo inconsciente lo hipnoide hipnoide inconsciente conversión histérica continúa sino que ha de consumarse una real y efectiva escisión de la psique es un poquito complejo lo que expuso ahorita Brewer los invito a escucharlo una y otra vez no se me ocurre ahorita algún ejemplo no se me ocurre ahorita otra forma de decirlo creo que lo que Brewer dice es bastante acertado es decir hay que tener cierta demanda no se como llamarlo ser estricto vale solo arriesgo la conjetura de que el auxilio de lo hipnoide acaso sea necesario si mediante la defensa otra vez el auxilio de lo hipnoide estamos hablando de que los sujetos se defienden de sus propias representaciones porque les le significan algo que ellos no quieren saber de sí mismos y el auxilio de lo hipnoide se refiere justamente a eso yo me extraño de mí mismo y puff ya no sé ya no sé de mí mismo vamos a dejarlo así no puedo yo ponerlo con palabras más simples dice Brewer la autohipnosis crearía por así decir el espacio el ámbito de la actividad psíquica inconsciente hacia el interior del cual son esforzadas las representaciones combatidas por la defensa eso se refiere con defensa dice yo no quiero saber nada pero como cualquiera que fuese nos vemos precisados a reconocer el hecho de la significatividad patógena de la defensa defensa entre comillas ahora bien no creo que con los procesos considerados a medias entendidos se haya agotado siquiera aproximadamente la génesis de la escisión psíquica así al comienzo de histerias de grado superior suele observarse durante cierto tiempo un síndrome que parece lícito designar como histeria aguda en las anamnesis de varones histéricos es común hallar esta forma de la enfermedad bajo el nombre de encefalitis dolor de cabeza en las histerias femeninas la neuralgia ovárica ha dado ocasión al diagnóstico de peritonitis es decir bajo muchas enfermedades reales se ocultan histerias condiciones histéricas fenómenos histéricos fabulos en este estadio agudo de la histeria son nítidos unos rasgos psicóticos estados emotivos maníacos y coléricos bruscos cambios de vía de fenómenos histéricos alucinaciones etcétera en tal estado es posible que la escisión de la psique se produzca de un modo diverso al que nosotros hemos presentado en líneas anteriores acaso toda esa fase deba considerarse como un estado hipnoide prolongado cuyos residuos proporcionan el núcleo del complejo de representaciones inconscientes en tanto que el pensar despierto es apnésico respecto de él oh que bárbaro es decir no sabemos qué pasa con nosotros en esos casos puesto que las condiciones genéticas de esa histeria con genéticas aquí quiero ser muy específico no hablamos de genéticas según la biología sino según la histología la patología es decir las condiciones que generan las condiciones que dan origen de esa histeria aguda nos resultan las más de las veces desconocidas o no me atrevo a tener por universalmente válido el proceso averiguado en ANAO en la paciente ANAO esta sería otra modalidad de la decisión psíquica opuesta a las ya elucidadas y que merecería el nombre de irracional aquí hay la observación número 33 pero ya ha ido atardeciendo ha cambiado mucho la iluminación temo yo encender mi luz y que se vaya a trastornar mi fondo de pantalla vamos a ver hasta donde nos llega y es posible que esta imagen que tengo atrás de mí se vaya borrando o alterando conforme la iluminación vaya cambiando a mi alrededor esto ya va más allá de mi control vamos a continuar aquí viene al respecto de el nombre de irracional la nota número 33 hecha por Brewer dice debo señalar que justamente en el caso mejor conocido y más transparente de gran histeria con double consigns manifiesta el de ANAO ningún resto del estadio agudo perdón ningún resto del estadio agudo se transfirió al estadio crónico y todos los fenómenos de este último ya habían ya habían producido en el periodo de incubación en estados hipnoides y de afecto les recomiendo vayan al historial clínico de ANAO es muy bello realmente muy bello vamos a continuar ya estamos cerca del final del mismo modo sin duda existirían otras variedades de este proceso que han escapado hasta ahora al joven conocimiento psicológico es evidente que solo hemos dado los primeros pasos en este terreno y ulteriores experiencias transformarán radicalmente los puntos de vista de hoy este texto es de 1893 aproximadamente continúa preguntémonos ahora en qué ha contribuido para entender la histeria este conocimiento de la decisión psíquica adquirido en años recientes su contribución parece grande y valiosa ese discernimiento posibilita reconocir un síntoma en apariencia puramente somático en cuerpo a unas representaciones que en pero no se hallan dentro de la conciencia de los enfermos huelga volver a considerar esto en profundidad ha enseñado a comprender el ataque al menos en parte como una operación del complejo de representaciones inconscientes aquí entre paréntesis aparece el nombre Charcot continúa Brewer además explica muchas de las peculiaridades de la histeria y es posible que este punto sí requiera ser considerado en detalle si bien si bien entre comillas representaciones inconscientes cierra comillas nunca entran en el pensar despierto o rara y difícilmente lo hacen influyen en pero sobre él en primer lugar por sus efectos por ejemplo si hace penar al enfermo una alucinación incomprensible y sin sentido cuyo significado y cuya motivación se aclaran en la hipnosis luego influyen sobre la asociación haciendo que ciertas representaciones singulares se vuelvan más vivaces de lo que habían habrían sido de no mediar este refuerzo proveniente de lo inconsciente así los enfermos se les imponen perdón así a los enfermos se les imponen con una cierta compulsión siempre determinados grupos de representaciones en los que se ven forzados a pensar parecido al modo en que los hemianestésicos de Janet no sienten desde luego el repetido contacto de su mano insensible pero instados a nombrar un número al azar siempre escogen el que corresponde al número de contactos es decir el contacto sobre el miembro anestésico dice Brewer y además ellas gobiernan las representaciones inconscientes los estados de ánimo el talante cuando Anao al desovillar sus recuerdos es decir al hablar sobre ellos al analizar sus recuerdos al contar los detalles de sus recuerdos se aproximaba a un proceso que en su origen había estado conectado con un vivo afecto ya días antes que ese recuerdo saliera a la luz con claridad en la conciencia hipnótica afloraba en ella el talante correspondiente esto nos permite entender las lunas las desazones inexplicadas sin fundamento carentes de motivo para el pensar de vigilia es cierto que la impresionabilidad de los histéricos está condicionada en buena parte simplemente por su excitabilidad originaria pero los vivos afectos que los atrapan por causas relativamente niñas o mínimas se vuelven más comprensibles si pensamos en que la sí que es indida esto entre comillas opera como un resonador para las notas tocadas en el diapasón cualquier suceso que despierte recuerdos entre comillas inconscientes libera toda la fuerza afectiva de estas representaciones no desgastadas y el afecto así provocado no guarda relación ninguna con el que se habría generado en la psique consciente sola wow antes páginas 241 y 42 ahorita estamos en la 47 antes se informó sobre una enferma cuyo rendimiento psíquico guardaba siempre relación inversa con la vivacidad de sus representaciones inconscientes la rebaja de su pensar despierto descansa en parte pero solo en parte en un peculiar modo de dispersión trascada entre comillas ausencia momentánea como las que de continuo le sobrevienen no sabe en qué ha pensado durante su transcurso la enferma oscila entre la condición prime y la condición segunda entre la condición primera y la condición segunda entre el complejo de representaciones consciente y el inconsciente más no es esto solo lo que rebaja su rendimiento psíquico tampoco es el solo afecto que la gobierna desde lo inconsciente en ese estado su pensar despierto carece de toda energía su juicio es pueril como ya dijimos parece completamente imbécil opino que la base de ello se encuentra en que el pensar despierto dispone de menos energía cuando un gran volumen de la excitación psíquica es confiscado por lo inconsciente si es esto lo que ocurre y no solo temporariamente si la psique escindida está en continua excitación como en los hemianestésicos de Janet en quienes todas las sensaciones de una mitad de su cuerpo son percibidas solo por la psique inconsciente el rendimiento encefálico que resta para el pensar despierto es tan escaso que esto por sí solo explicaría toda la endeblez psíquica que Janet describe y él considera originaria es es son los menos los hombres de quienes se puede decir como de Bertrand de Born el personaje de Ulland que no necesitan más que la mitad de su espíritu la inmensa mayoría son débiles mentales justamente a raíz de esa reducción de su energía psíquica aquí hay una nota número 34 que se refiere a este Bertrand de Born un famoso trovador sobre el cual versa una balada de Ulland U-H-L-A-N-D Ulland continúa Brewer ahora bien sobre esta endeblez mental condicionada por la escisión psíquica parece descansar también una propiedad de serias consecuencias que algunos histéricos presentan su sugestión habilidad viene esto entre paréntesis digo algunos histéricos pues es indudable que entre los enfermos de esta clase se encuentran también los hombres de más seguro juicio y de mayor espíritu crítico continúa por su gestión habilidad no entendemos básicamente sino la falta de crítica hacia representaciones y complejos de representación o juicios que emergen en la conciencia propia o que son introducidos en ella desde afuera por escuchar dichos ajenos o por lecturas toda crítica a unas representaciones que acaban de entrar en la conciencia se basa en que ellas por vía asociativa despiertan a otras y entre estas también a las que les son inconciliables así la resistencia a ellas depende del patrimonio de la conciencia potencial en materia de tales representaciones contrariantes es decir que nos dan miedito y su fuerza corresponde a la proporción entre la vivacidad de las representaciones frescas y la de aquellas despertadas desde el recuerdo aún en intelectos normales esta proporción es muy variable repito es muy variable variable lo que llamamos temperamento intelectual depende en buena parte de esta última el entre comillas sanguíneo siempre ha robado ante personas y cosas nuevas obra así porque la intensidad de sus imágenes némicas comparada con la de las impresiones nuevas es menor que en la persona más calma o flemática esto de sanguíneo flemático es una hipócrates no me acuerdo como tiene un nombre pero no lo recuerdo busquen hipócrates por favor en google continúa con breuer en estados patológicos la hiper gravitación de representaciones frescas y la falta de resistencia hacia ellas crece en la misma medida en que disminuyen las imágenes némicas despertadas y en que la asociación es más débil y pobre ya ocurre así en el dormir y el soñar en la hipnosis y a raíz de cualquier débito de la energía mental siempre que no sufra menos cabo al mismo tiempo la vivacidad de las representaciones frescas un segundo voy a prender la luz espero que no se borre la imagen del fondo de pantalla clic ya veo déjenme ver si se sigue viendo breuer si ahí sigue yo ya me siento un poquito más tranquilo con la iluminación artificial que tengo vamos entonces a continuar dice la psique inconsciente escindida de la histeria es eminentemente sugestionable a causa de la pobreza y precariedad repito y precariedad de su contenido de representación pero también parece basarse en esto mismo la sugestionabilidad de la psique consciente de algunos histéricos son excitables por su disposición originaria en ellos unas representaciones frescas son de gran vivacidad en cambio la actividad intelectual genuina la asociación está rebajada porque el pensar despierto debido a la escisión de un entre comillas inconsciente dispone solo de una parte de la energía psíquica con ello aminora y muchas veces queda aniquilada su capacidad de resistencia frente a autosugestiones o sugestiones ajenas acaso también proceda solo de esto la sugestionabilidad de su voluntad perdón por mi risa pero es que tanto Brewer y ya veremos a Freud tienen una forma de hablar muy bella su traducción presentada por James Strachey es bella es bellísima pero siento yo que a veces complica demasiado la forma en la que está expresada su pensamiento aquí es tan sencillo lo que dicen pero lo dice de una manera tan bella pero también compleja que puede como oscurecer mucho de su de su de su idea vamos a continuar y finalizar en cambio la sugestionabilidad alucinatoria que al punto muda en percepción a cualquier representación de una percepción sensorial requiere lo mismo que toda alucinación de un grado anormal de excitabilidad del órgano perceptivo y no se puede derivar de la escisión psíquica solamente ahí finaliza el capítulo número 5 pero me he quedado con muchas ganas de hacer aclaraciones me he quedado con ganas de hacer comentarios yo voy a dejar el texto así como está expuesto con sus culiandones con sus peculiaridades por supuesto cualquier comentario lo agradecería mucho cualquier duda por supuesto estoy aquí y bienvenidas serán sus dudas sus comentarios siempre y cuando sean con respeto y al respecto del texto vamos a seguir leyendo esta contribución que ya vamos al último capítulo de Brewer en los estudios sobre la histeria ha sido un trabajo bello sin duda muy enriquecedor les agradezco mucho su atención su paciencia y también por mis lentes digo ya las voy a cambiar ya merecen mantenimiento bonita tarde bonita día noche no sé en qué momento me estén viendo pero les deseo muy feliz año 2021 cuídense no sé no sé no 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 ni no 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 no